ULWLBS, ULBBS, ULBBS Vamos a ello, compañeros, ¿dónde vamos a estar? A ver... Vamos a ir a tomar por el saco del mundo Si, ahí mismo, donde pusiste A ver, que lo de Acres Anárquicos Bueno, venga, cuando quieras, saltamos ¿Ya? Sí, venga, va Venga, vamos allá Vamos a tomar por el saco A ver, aquí hay un puentecito y ahí hay como unas casas por ahí Bien Entra por la chimenea Si, papá nue Y papá nue me ha dejado... Joder, la virgen Me ha dejado retraso Pero ya está Uy, es que me he caído Oye, una escoputa Maravilloso Oye, un cofre Si Se oye, se oye Ah, mirad la otra casa para lo que hay Bien Oh dios Oh dios, una granada Jaja Mierda Mierda Me has quitado todo Si No he cogido nada Jaja Es como un arma Si, mira ahí tienes un arma y es azul Además también ¿Dónde? 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 Pues en la otra casa que te he dicho que la miras tú, pero no la has mirado Ah, bien Oh, oh Alerta por subnormal Alerta por subnormal Alerta por subnormal Ala, casi que ala, que seguramente también haya cositas Una pistolita Bien Clu, 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 clu Aquí hay una escoputa Tu te quedas en esa casa y yo que está Bien, nos pasamos mensajes Nos independizamos Allí hay una piedra Eso era un cofre, no sé si lo has oído por aquí Sí, pero no lo vi Tiene que estar arriba Sí, ya lo veo Arriba Corre vente para acá Lo escuché, pero no... Ponte aquí y salta cuando te diga ya No, pero es donde estoy yo Ah, vale 3, 2, 1, ya Bien Bien Mira a ver si puedes abrirlo Bien, no Bien, no Bien, no Oh, oh Alerta por subnormal Salta para allá Alerta por subnormal Aquí Joder No Bien Viva el puto retraso, una virgen Espera, te lo hablo yo Joder, el puto retraso, una virgen Joder No puedo subir, lo sabes, ¿no? Bien, ahora te doy cosas porque si no, pero vamos, no hay nada interesante ¿Dónde estamos? Vale, ven aquí, que te voy a dar cosas, que hay que ir, ah bueno no hay que andar mucho Está bien, está bien, a ver si tiraba de aquí, te doy esta, que es lo que había por ahí Suelta, suelta, ahí, bien, y poco más, ¿dónde está el arma? Ahí hay algo dentro del camión, creo Sí, un cofre, puta mierda todo Vendas, vendas, vendas Bueno, no parece que haya Un coche a punto de caerse A ver si me cae el coche Oh oh, alerta por subnormal, alerta por subnormal ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a pasar? Es que va cerrando pronto, así que deberíamos ir para allá Eh, veo gente Veo gente Veo gente Veo gente Han pasado por ahí corriendo Vale, pues sigue por ahí agachado Por las paguinas Soy un arbusto Alerta por subnormal Jejeje Jejeje Encontraste al amarillo Ah, no, es rojo Oh oh, alerta por subnormal Alerta por subnormal Una lecho Un arma Ya tengo Una zona para campeo, eso siempre mola Oye, vendas Bien Oh oh, alerta por subnormal Alerta por subnormal Una vez se cierra el círculo y avanzamos Mucho, mucho más tarde Alerta por subnormal Alerta por subnormal Y también Nivernos Aki Send No encuentro a nadie, tío, o sea, ni de lejos, ni de cerca, cuando nos encontremos a alguien ya estaremos muertes, muertes, mira, textura del agua perfecta, full textura agua, moda arbusto, jaja, a mí no me ve nadie, jaja, oh, oh, alerta por subnormal, alerta por subnormal, aló, ¿dónde está? No, no, que es su tierra, malvado que me troleas. Música Que buena che, eso. Es que queda poquito tiempo, ¿eh? Cada vez se queda... Queda muy poco tiempo. No me da tiempo a subir la montaña, ¿verdad? ¡Uhhh! Hola, me encierro en el baño y ahí me he quedado. Me tengo un poño. Me gusta, el baño está guay, está calentito. No, queda nueve. Mierda, nos tenemos que mover todavía. Sí. Mierda, no puedo salir. Oh, oh, alerta por subnormal, alerta por subnormal. Vale, ahí al fondo hay una montaña, ¿lo ves? En esa montaña fijo que hay gente. Y ahí han construido cosas. Eeeeh, intentamos subir... Es que no veo movimiento alrededor, ni cerca, ni arriba. No sé el movimiento por el otro lado. Ni naranja, ni ciudadano, ni nada. Ni nada. Movimiento naranja. Movimiento naranja. Eeeh, no te quedes... Bueno, o subes tú o yo, porque si vamos los dos juntos nos vamos a romper. ¡Uf! ¡Uf! ¡Te lo dije! Me están subiendo. ¡Hostia! Yo me... Mierda, yo me estoy escapando, eh. ¿Dónde estás? ¡Yuu! Si te tiras por la otra parte de la montaña, te recojo. Por la parte de atrás. Vale, no te molas mucho. Que voy para allá, voy en camino. No, tío, me has reventado. Vaya. Y ahora a mí. Te han reventado a ti. Sí, no sé cómo, pero... ¿Tú te has matado? Sí, 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 de un tiro. Además. ¡No! Me caching de ahí, no hemos matado a nadie, ni hemos visto a nadie, nada, nada. Bueno, nada. Jue, qué hardcore, qué partida más. ¡Wow, what the fuck! ¡Sususususususcríbete! ¡Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Gracias.